Muy buenas amigos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y estamos aquí en la oficina de Neotecalia, en las oficinas centrales de nuestra empresa Neotecalia, que ya sabéis que hacemos varias cosas y quería explicaros que hemos llegado a un acuerdo corporativo en el día de ayer con un nuevo proveedor, con un nuevo partner y es un acuerdo que me hace muchísima ilusión, muchísima ilusión y es un acuerdo con una empresa de hipotecas. ¿Qué quiere decir? Que como sabéis chicos, en el 2019, el año pasado, justo ahora hace poco más de un año, ha aparecido una nueva regulación que regula los brokers hipotecarios. Una nueva regulación que regula los brokers hipotecarios. Han sacado un carnet, el LCCI, que es un carnet profesional que lo da la misma asociación que tenemos nosotros, el otro carnet del asesor financiero europeo, para el tema de los créditos hipotecarios. Y han salido unos brokers que están regulados por el Banco de España, regulados en el Banco de España de hipotecas. Esta es la figura que queríamos montar nosotros con Neotecalia, pero que de momento, de momento, estamos Silvia y yo haciendo este curso ahora como alumnos y nos acabaremos sacando la licencia y nuestra idea era inscribir Neotecalia como broker en el Banco de España, pero hemos visto que realmente estamos con muchos negocios a la vez y el tema de las hipotecas, realmente, pues hemos encontrado un partner muy bueno, que ya es un broker regulado, y así nosotros vamos a hacernos colaboradores y cuando nos saquemos la licencia y aprobemos el examen, colaboradores, ya podremos ser agentes inscritos. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de inscribir Neotecalia como empresa broker, la puedes inscribir como agente de un broker. Agentes inscritos, pero para eso nos hemos de sacar el examen primero. Ahora hay una figura inferior que es la de prescriptor o colaborador, que es un pasaclientes. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para las hipotecas, teníamos acuerdos con dos bancos. ¿Y qué pasa? Imaginemos el Banco 1 y el Banco 2. Pues que cuando un cliente, por ejemplo, ya era cliente de este banco y ya era cliente de este banco, nosotros ya no le podíamos ayudar. O cuando un cliente no tenía por lo menos el 20% para la entrada, nosotros no le podíamos ayudar. Y en un caso de refinanciación, de reunificación de deudas, tampoco no podíamos ayudar. Reunificación, tampoco no podíamos. Y cuando se trataba de cambiar de tipo variable, de interés variable, pasarlas a interés fijo, solo uno de los dos bancos lo hacía, el otro no. O sea que hemos ido consiguiendo hipotecas, pero también hemos ido perdiendo muchas porque nosotros no podíamos ayudarles. Ahora, con esta nueva empresa, nueva empresa, que ellos están con más de 10 bancos, nueva empresa y manejan mucho volumen, a través de esta nueva empresa tenemos acceso a más de 10 bancos. Y es una empresa que ya lleva más de un año, que ya tiene 30 empleados y que solo hacen hipotecas. Nueva empresa. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta nueva empresa? Que aquí podemos meter hipotecas buenas, como hacíamos nosotros antes, que aquella persona que sí que se la dan en su banco, pero que busca un mejor precio, hipotecas buenas, seguimos mejorando el precio, mejorando condiciones. Pero el problema lo teníamos en las difíciles. Antes, en las hipotecas malas, nosotros no podíamos conseguir. Por ejemplo, hoy me ha entrado una hipoteca a 40 años sin entrada, que solo tiene 5.000 euros para la entrada. Pues antes le hubiéramos dicho que nada, que nosotros no le podemos ayudar. Pero ahora, en hipotecas malas, las logramos. O sea, se pueden lograr, ¿vale? Se pueden lograr. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa trabaja hipotecas buenas y, sobre todo, hipotecas malas. Si me ha dicho, si es que nuestra especialidad son las difíciles. ¿Vale? De modo que ahora podemos conseguir tanto hipotecas buenas como hipotecas malas. Silvia, ven, cariño. Voy. Estoy explicando en un vídeo la nueva empresa con la que podemos colaborar. Mirad, chicos, que viene Silvia conmigo aquí y nos lo va a explicar también ella. El tema de las hipotecas sí que empezamos con el tema porque era lo más fácil, que era darle dinero a la gente, no tener que pedírselo. Pero es verdad que la nueva regulación nos daba muchísimo trabajo y, como no cobrábamos nada, a los clientes nos reportaba muy pocas comisiones. Y que el tema de carteras, que pensábamos que nos iba a costar por un tema reputacional empezar más por no llevar muchos años con la empresa. Que eso es lo contrario, que es pedir dinero a la gente y que confía en ti para invertirlo. Es lo más difícil, pero sí que nos están entrando carteras, nos están entrando seguros, telefonía. Y como todo lo otro está funcionando tan bien y se nos está dando tan bien, la verdad que le hemos dado mucha más carrera y mucha más importancia a estos temas, a estos derivados. Y las hipotecas, que era la joya de la corona y que fue lo primero por lo que empezamos. Seguimos haciéndolas. Pues seguimos haciéndolo, pero se quedó ahí. Vamos cada vez cruzando alguna. Lo que pasa que no le hemos dado especial ímpetu porque la verdad que nos cuesta mucho tiempo, energía y desgaste. Nos hemos hecho como una vuelta, montamos lo de hipotecas, luego hemos ido montando todo lo otro y ahora volvemos a hacer una versión 2 de las hipotecas. Las hipotecas nunca las hemos dejado de hacer, siempre las hemos estado haciendo, lo que pasa es que no les hemos dado publicidad ni marketing porque, ya os digo, nos quitaba mucho tiempo y era como un servicio que ofrecíamos a la sociedad sin ningún tipo de remuneración casi. Y lo hacíamos casi como un servicio a la sociedad como tal, como los abogados de oficio. Porque se pierde un montón de tiempo y se gana muy poquito dinero. Y al final pensamos que hacer una hipoteca a 30 años es casi, a veces es más importante que defenderte en un juicio ante una multa o cualquier cosa así. Entonces sí que es verdad que por temas de firmas con bancos, con temas de hipotecas, la gente se ha visto en la calle, se ha visto que le han quitado la casa a sus padres y a él, se ha visto con problemas por no haber hecho una buena gestión antes de firmar. Porque las leyes sí que muchas veces están hechas las leyes después de haber hecho la trampa, pero entre ley y ley hay muchos huecos de que los bancos se aprovechan y en el que si ya ha habido una posterior reforma y la seguirá habiendo porque siempre, siempre, siempre se encuentra el hueco y siempre, siempre, siempre se necesita a alguien que sepa. Entonces, como nosotros sabemos, no cobramos nada, os recomendamos que paséis por nosotros. Es muy fácil, incluso os recomendamos que antes de elegir la casa, contactéis con nosotros, hacemos un pequeño estudio. Nosotros no hacemos estudios gratis. Son cuatro números que hacemos en una llamada de 15 minutos y os decimos cuáles son vuestros límites y qué es lo concedido por un banco a nivel regulatorio. Correcto, para que tú sepas de qué precio buscar tu casa. Aunque tú, como la hipoteca no se puede mirar hasta que la casa no está elegida, pero como bien dice Silvia, si queréis que os hagamos una consultoría gratuita que consiste en calcular cuánto es lo máximo que te puedes gastar en una casa según tus números, lo hacemos. Correcto. Contactad con nosotros. Lo que miramos es un poco los números que hay de ingresos, los gastos que hay, si tenéis ya alguna hipoteca crédito pedido que supera los 3.000 euros y sí que miramos un poco cuáles son los límites. Nosotros recomendamos siempre en deudarse a unos 20 años, 25 máximo. La hipoteca perfecta sería a 17 años. Si no, ya al final los intereses se reacumulan y sí que es verdad que el tipo es muy relevante. Se dispara porque es tipo de interés compuesto, entonces cuantos más años pasen, más grave es el efecto de los impuestos. Correcto, y como pagamos impuestos sobre... Hay de los impuestos, de los intereses. Como pagamos intereses sobre intereses sobre intereses, al principio sobre todo por el tipo de hipotecas que son, que es con interés compuesto, pero al revés, en vez de ser una inversión es una deuda, y empieza al revés y empezamos pagando sobre todo los intereses. Entonces, cuanto menos tiempo haya, menos plazos haya, son los pagos que hayan. El interés no es que baje linealmente, sino que baja exponencialmente. Correcto. Entonces, ¿por qué decimos esto de los 20-25? Por el tema de la exponencialidad. Sí que también, como ahora es un buen momento para pedir dinero, porque los tipos están muy bajos, entonces ahora mismo si nos conceden, no sé, 500.000 euros, podemos comprar ciertas cosas con 500.000 euros. Pero cuando hayamos devuelto este dinero, y el dinero que hayamos devuelto a consecuencia con los intereses, seguramente, seguramente, si se coge un plazo fijo, veamos que con los 500.000 euros que hemos devuelto después de 25 años, se pueden comprar muchas menos cosas que las que compramos hace 20 años. Entonces, por eso decimos que es muy buen momento, porque la inflación va a haber un momento que va a superar a esos tipos. Es el mejor momento de toda la historia para pedir dinero, porque los tipos de interés están en mínimos históricos. Y hoy, con este dinero, compras una casa, con 500.000 euros te compras una casa, un coche, y no sé, y te paras un viaje, de aquí a 25 años probablemente con 500.000 euros solo podamos hacer una de las cosas que sea comprar una casa. Y no la misma casa que nos hemos comprado, obviamente, será una casa mucho peor. Entonces, el interés real está en negativo ahora, ¿vale, chicos? Y si miramos aquí, interés nominal, yo he ganado un 3, pero resulta que la inflación... ¿Que la inflación qué significa? ¿Que la leche, el pollo, la gasolina, todo es más caro? Pues, mi beneficio real es que he ganado un 1. Esto lo entendemos todos, ¿eh? Me sube en el sueldo un 3, pero el IPC sube un 2, yo en total solo gano un 1. ¿No? ¿Vale? Pues, en financiación también se mira así. Tú tienes ahora mismo el interés nominal de tu hipoteca. La puedes conseguir al 1,7, por ejemplo, si eres un buen cliente. ¿Vale? Si la inflación se sitúa en el 2... ¿Qué es lo que han dicho? Que es la previsión media del BCE. El objetivo que tiene el BCE es que la inflación esté en el 2 a largo plazo. Pues, tú dices, vale, si el interés es 1,7 y le resto la inflación, me quedo en un menos 0,3. Es que ahora mismo nos podemos financiar con tipo de interés real en negativo. ¿Qué significa? Que tú, de ese dinero, estás sacando un provecho de un 0,3 al año. O sea, te beneficias. Te beneficias. No estás devolviendo más, sino que te quedas con algo tú. O sea, hablamos de pidiendo el dinero y dejándolo parado, teniendo un préstamo, aún así puede ser que acabes ganando dinero. ¿Por qué han dicho esto a los bancos? ¿Por qué los intereses están negativos? Porque el BCE ha hecho unas medidas excepcionales con lo de la crisis que quiere que los bancos presten dinero. Que el dinero que el BCE está imprimiendo llegue a las personas y a la economía real. ¿Y cómo se hace eso? Se compra deuda, se mete en los bancos la deuda, la acaban comprando los bancos y los bancos acaban financiando y dando crédito a las personas. Y para eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dice el banco, el BCE dice, mira, señores, a partir de ahora que me quiera dejar a mí el dinero, me tendrá que pagar por dejarme el dinero. Y si no, déjenselo entre ustedes. Que como yo he puesto los tipos a este precio, nadie se va a dejar el dinero entre ustedes. Entonces, lo tendrían que dejar para abajo, para la gente, para que la gente os pague un interés. Porque si no, os lo prestáis entre vosotros y aquí no hay business. Y el dinero tiene que fluir a la economía real. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos dicen, cojo, es que si le dejo el banco, el Santander dice, es que si le dejo el dinero al BBV, me devuelven menos dinero. Yo prefiero tener el dinero en vivo, sí yo, que en el del BBV. Entonces, dicen, vale, entonces, ¿qué hago con el dinero que me sobra? Lo tengo que prestar. Entonces, claro, el BCE me dice que lo tengo que prestar a la sociedad. Pues voy a prestarlo a la sociedad a cambio de un interés. Y es así como las medidas del BCE sí han hecho para que el dinero acabe en la economía real. No como dicen estos youtubers que el BCE imprimir regala el dinero, pagas. No sé, es que en Europa no nos da pagas. Pero bueno, chicos, ya sabéis que a partir de ahora, por lo tanto, os podemos ayudar mucho más con las hipotecas, tanto buenas como malas, que antes decíamos solo de las buenas. Y no cobramos nada, aunque sea para echarle un ojo y decir, mira, la oferta que os han dado está muy bien, o mira, yo te ofrezco esto, si no coges la vinculación y coges mi seguro, a lo mejor te sale. Y hacemos un estudio, por ejemplo, comparativo, de ver si no cogiendo la vinculación con los seguros y cogiendo nuestros seguros, que a veces salen por menos de un 50% de precio, te sale a cuenta. Como dice Silvia, aunque ya tengáis una oferta en vuestro banco, aunque queráis hacer la hipoteca en vuestro banco, que le echemos un ojo en contacto, y la revisamos gratis y además os podemos buscar los seguros más baratos, os podemos buscar otras cosas más baratas. Correcto, sin ningún compromiso, ya lo sabéis, que es simplemente, me puedes revisar sin ir a contrato de hipoteca, que lo tengo que firmar la semana que viene, y sin ningún problema, sin monillo, le echamos un ojo y os damos nuestra opinión. En neotecalia.com nos podéis encontrar. Ahí estamos, un saludo. Bendiciones.